Color, música y diversión. En el día grande de los carnavales de Quintana de la Orden, vecinos y visitantes han querido disfrutar del gran baile de grupos y comparsas. Por las calles hemos visto desfilar pequeñas mariposas, vikingos y personajes de cuentos. También hubo hueco para las fantasías y para estrambóticas cantantes del momento. El traje consiste en un poco de todo un diseño en general, de ver que como las cosas son una situación un poquito difícil, se ha aprovechado y se ha elaborado un traje lo más acorde posible para que todo el mundo pueda acompañarnos en estos desfiles de carnaval. Tras meses de ensayo y preparación, las comparsas llegadas desde distintos puntos de la comarca han puesto en escena disfraces, bailes y actuaciones. Carrozas con brujas o el barco pirata del Capitán Garfio llamaron la atención de los presentes. Llevamos desde noviembre liados, haciendo cosas para que todo salga bien y montando gorros, ensayando mucho para que el baile salga perfecto y todo bien. Llevamos ensayando mucho tiempo porque vamos a una clase de funky, entonces ensayamos los bailes y le vamos bastante bien. En la categoría infantil los ganadores fueron el grupo Purpurina, seguidos del Can Can Fadriqueño y del Bosque Encantado. En comparsas menores de 50 componentes el primer premio fue para Fantasía Cortesana, el segundo para El Hechizo y el tercero para Dragonfly. Finalmente en grupos mayores de 51 componentes el humor Miguelete y su Lady Gaga se alzaron con el primer premio. El segundo fue para Winterland, Tierra de Invierno y el tercero para Peter Pan en el País de las Maravillas. Venimos a participar y a pasarlo bien y queremos ganar algo también, claro. Vamos representando el fuego y llamas y nada, venimos a ver si, sobre todo a pasarlo bien y si nos llevamos algún premio pues mejor que mejor. Pero el momento más esperado llegaba con el desfile de las comparsas locales. La tribu con sus faraones y las uries con las joyas de la corte británica levantaron los aplausos con sus bailes y disfraces, siempre con una sonrisa en los labios y contagiando a todos los espectadores del ambiente festivo del martes de carnaval.